El accidente que costó la vida al secretario de organización de la UOCRA local, Roberto Manuel Paredes, de 37 años. Ocurrió sobre la ruta 3 entre el aeropuerto y la caminera. Paredes conducía este vehículo acompañado por Sergio Vázquez. No lo pudo dominar por causas que se procuran establecer. Volcó, salió despedido ya que no llevaba colocado el cinturón de seguridad y sufrió heridas que le causaron la muerte de manera instantánea. Su acompañante se repone en el hospital Leónidas Lucero de los politraumatismos sufridos. Pero su vida no correría peligro. Habían estado en el centro recreativo del sindicato. Habían olvidado algunos elementos, volvieron a buscarlos y cuando regresaban a Bahía Blanca se produjo el vuelco que causó la muerte de este dirigente gremial, Roberto Manuel Paredes, de 37 años. El auto era último modelo. Carlos, un llamado de atención porque este dirigente sale despedido del coche, cuyos restos estamos viendo en este momento, porque no tenía puesto el cinturón de seguridad. De seguridad, sí. Impacto contra la cinta asfáltica. Lo encontraron a 150 metros del lugar. El auto estaba en un lugar y una cuadra y media más allá el cadáver de la persona que conducía. De alguna manera nos invita a reflexionar cada vez que nos subimos al volante a acordarnos, a tener bien presente las normas viales. Finalmente, aplicamos un texto de la capa. ¿Vamos que necesitamos la sendera negra plana que nos subimos alVES. De alguna manera nos subimos al volante